Miren, yo quiero declarar una palabra en esta noche. Esto va a ser una campaña de liberación, de transformación. Yo lo declaro en el nombre de Jesús. Porque lo siento en mi espíritu, en mi alma y en mi corazón. Campaña de liberación, de transformación. Y la transformación tiene que venir de adentro hacia afuera. Pero ¿sabe qué tiene que ser transformado? Los corazones, las mentes. Para poder ser libres en la presencia de Dios. Para poder servirle con libertad a Dios. Primero hay que ser libres. Los que están en la cárcel no pueden andar por el downtown de Orlando. Porque están presos. Para el que está libre, puede adorar a Dios. Puede caminar en su presencia. Puede sentir la presencia. ¡Oh, Dios mío! Gloria. Yo siento que aquí hay personas que hoy están haciendo libertad. En más, hace tiempo que no sentían este fuego. Este fuego que quema. Este fuego que purifica. Este fuego que transforma. Es el fuego del Espíritu Santo. Es el fuego de Dios. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Gloria a su nombre! ¡Gloria a su nombre! ¡Gloria a su nombre! Yo quisiera este... ¡Bendito sea el Señor! Yo siento que la nube está como espesa La chequina está metida en este lugar Ay padre Ay padre No todo el mundo está libre Para decir gloria a Dios No todo el mundo es libre Santo Dios Santo a mi Dios Santo es mi Dios Santo es Dios A su nombre gloria A su nombre gloria Oye yo he tenido un día sabe que Un día donde he tenido que pelear con el diablo cara a cara Cara a cara Porque no hice más que salir del ayuno y oración de aquí Y empezó la guerra No sabe que vencí Estoy aquí Y estoy comenzando a entender por qué fue la guerra Hay uno que no quiere que esta campaña camine Claro se metió en el terreno privado Esta tierra es tierra santa Esta iglesia es del señor De señores Del rey de reyes Del Dios que habla y hace Del Dios que tiene todo poder y toda autoridad A ese tú le sirves A ese le sirvo yo Santo Quisiera que por aquí subiera mi hermana Nazi Bastrana Castillo Marcheco Y mi hermana Carmen Ramos Marcheco El otro pedido no me sale el nombre tampoco Corre Gracias por la ayuda del pueblo Siempre ayudando a uno A su nombre Mire lo que voy a decir Aquí hay un fuego que quema hermano Querida que se lo estoy diciendo Santo El que vino a buscar aquí va a recibir Y el que vino a curiosear Va a recibir también Santo Aleluya Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Siéntate aquí Gloria a Dios Aleluya Santo Estoy haciendo lo que vi Estoy haciendo lo que vi Yo voy a presentar una visita Para darle la parte a la hermana presidenta De la dama Y que usted continúe con la parte que usted le tiene ¿Verdad? Gloria al Señor Yo quería recordarle ante todo que El servicio no es a las 8 La campaña es a las 7 y media Estamos comenzando a las 7 y media O sea aquellos que le gustan adorar Llegan a las 8 Ya se perdieron el devocionario Ay padre Su nombre es Jorge Quiero presentar una visita Que está en medio nuestro La hermana Yolanda Luz Puede ponerse de pie a sierva Dios te bendiga mucho Es bienvenida a la casa de Jehová Esta mujer la invitó La hermana Ulises Y Gaby Amén Gloria al Señor